No es un excluyente el que cuente con tatuajes, desde convocatorias atrás, los jóvenes que cuentan con ellos no es motivo para que queden fuera del proceso. Quienes se queden en el proceso, quienes cumplen los requisitos del secretario, quienes cumplen los requisitos que se han puesto por parte de la dirección y sobre todo más que nada, pasen o acrediten todas sus evaluaciones. Aunque tengan tatuajes del crimen organizado. Hay que hacer mención y siempre y cuando no sean alusivos, alguna guanta primera.